Arriba Ven, en la mitad, la mano, la banda, espera, arriba, aquí estés Hay algo que está sonando, los chicos gritan, lo digo así es No te preocupes más, te seguimos matando como ayer En el inmenso al sol, quisiera que todos nos puedan ver Oh, 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 oh ¿Dónde está? ¡Eso bailando a abu, bailandoprise! ¡Eso! ¡Reforma! ¡Eres! ¡No hermosa! ¡Dicta P vocal! Debes ir, que sigue, que con ganas alimentar Un tiempo que está pasando y nada no podrá ya hablar Debo los dedos al dolor, un dedado todo y un café Que se nota en mi amor, y sigue, y sigue buscándote Oh, 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 oh ¡Ahorita! ¡Ahorita, amigo, todo el mundo! 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 ¡Gracias!